¡Viva! ¡Viva la Universidad Autónoma de Sinaloa! ¡Viva! ¡Viva Sinaloa! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Desde la máxima casa de estudios de los sinaloenses, gritemos todos a una sola voz. ¡Viva los héroes de nuestra independencia! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! En momentos en que se analiza en la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos 2016, enviado por el Ejecutivo Federal, Guerraliera estableció que para enfrentar este reto es necesario reconocer que la transición demográfica implica más inversión, más creatividad y más compromiso de todos. Hoy en día, la educación superior de nuestro país enfrenta un serio dilema, el cual debe ser resuelto sin dudas y sin demoras. Por un lado, se aspira a incrementar la cobertura en proporciones ambiciosas, pero al mismo tiempo se cierra la puerta a miles de jóvenes que desean ingresar a las universidades. Hacemos un llamado a quitar las ataduras que representan las etiquetas en el presupuesto. Hemos dado pruebas suficientes de transparencia y rendición de cuentas.